Sí, sobre todo poner énfasis en que se tiene que crear una Comisión Nacional de Seguridad, en donde la ciudadanía tiene que tener una participación activa y con un liderazgo a través del Poder Ejecutivo y si es del propio Presidente de la República, mucho mejor, en el cual podamos impulsar todos estos proyectos y esto que realmente consideramos trascendental para la seguridad de nuestro país. ¿Por qué un país inseguro, por más inversiones y por más prosperidad, no puede tener prosperidad porque la inseguridad le cargó? Bueno, en realidad es el primer candidato que hemos visto de que hablaba de recuperar la seguridad para nuestro país. Cuando hemos visto eso, entonces hemos hecho los contactos para poder acercar nuestra propuesta porque creemos de que es el canal adecuado, además confiamos de que su gestión pueda traslucir un poco para llevar adelante nuestras inquietudes.